Hola a todos, este domingo 1 de septiembre a las 10 y 30 de la mañana se va a llevar a cabo el clásico cusqueño entre Cusco Fútbol Club y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 16 de la fase regional zona sur del torneo de reservas 2024, el escenario será en el complejo deportivo Oropesa ubicado en Cusco, esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor, mucha suerte para ambos equipos de reserva, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.